¡Hurry! ¡Por aquí! Hola, Harry. Soy yo, Hagrid. Me alegro de verte. Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts y yo soy el guardabosques. No me creo lo rápido que crece todo por aquí. Tu amiga Hermión te espera en la entrada al invernadero. Pásate luego a tomar el té cuando acabes las clases. La clase de Herbología está justo pasando el jardín de la profesora Sprout. Esperaré aquí a Neville. Creo que se ha vuelto a perder. Adelante, Harry. Será mejor que te marches a clase. ¡Alojomola! 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 ¡Gracias! ¡Alojomola! ¡Flippendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey, Harry! ¿Has recogido 25 grajeas? Gracias por ayudarnos, Harry. Pues toma este cromo. Espero que no lo tengas ya. ¡Venga, George! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!